Ya llegamos, él es Alfredo, ella es Elielly y esto es... ¡Alfreli! Hola chicos, pues bienvenidos a una nueva edición de Memes de Alfreli El primer meme es de... Ana Laura Vargas O en vez que se arme una pelea en el barrio Y estamos los dos... ¡Uuuu! ¡Qué sensada! Entonces sacamos nuestras caras Cuando alguien va a apagar la televisión, mientras ves Steven ¡Alto ahí, Rufián! ¿Qué onda contigo? Estoy horrible Me encanta ese frame, pero no sé... Es una reacción, pero no sé qué estás haciendo Creo, creo que es en The Trial, cuando Yellow Diamond dispara Y creo que es en una discusión, en un review, perdón El siguiente es de Lizardo A. Arresis y dice... Si te preguntas qué fue de él, creció, consiguió novia Y con ella creó un canal en YouTube muy chido ¿A poco no, carnal? Sí, de hecho, nos compramos los dentes de Carlitos ¡Voy por ellos! Ahí están Los vimos y dijimos, no manches, tenemos que comprarlos Ahora sí nos quedamos ¿Quieres los dentes de Carlitos? El que habla de los memes es con lentes de Carlitos Ok, tengo los lentes para leer memes Memes Dice... De Gael Alejandro Plasencia Figueroa ¿O el recuerdas que dejaste una sola caja de los anillos y Alfredo está limpiando? Fue un placer conocerte ¿Iré a quitarme la vida? ¿Iré a quitarme de las escaleras? Hágase para atrás, por favor, que me voy a exigirar Referencia al story time de cuando le pedí matrimonio Carime Guerrero nos manda el siguiente meme ¿O el logras que Alan cante culiqui al Frelis? Lo logró, señor ¿Lo logré? Mira, la dan voto, Estefan Lo logró ¿Lo logró? Les dijimos, les dijimos en el video de memes random Esa es una historia que se ha llevado a lo largo de diferentes videos de Al Frelis Sí Y en múltiples plataformas Pero sí, logramos En el video de memes random, como estaba diciendo Eli Logramos que Alan y Turiel cantara culiquitaca ¡Es con la voz de placa! En el video de memes random les dijimos que íbamos a decirle a Alan que lo hiciera Y lo hicimos Y lo hizo Al Feli cumple Jonathan Max Kosei dice Buen vez a la nueva gema de Steven Universe Si vemos a Eli De emoción de hype De Juliet Parra Pichulav Dice, hecho por mí, no sé si entiendan, pero es Matt de AniMap Y dice Bu, la madre está... Bu Es como su... Está muy padre Este es un video de otro canal Destripando la historia Destripando la historia De Zeus Y nos lo empezaron a mandar por ahí en Twitter Te pareces un montón a Matt ¿Qué onda? Nos robaron el diseño del Matt Todo el mundo nos roba Este está muy chido No, este es chidísimo Sí, se parece a Montana a la madre Está muy chistoso Es mal con piernas Jesús Alfonso Urrea Gómez Esteban y las gemas en toda la serie Cuando llegan las naves, ¿no? Ajá ¿Qué son de...? ¿En qué momento hicimos eso? No sé, no tengo idea También es de naves Está chido De Naideline Kahn Dice Sí, ahí estábamos en el directo de la San Diego Jesús Alfonso Urrea Gómez Dice ¿Qué clase de Ellie es esto? ¿Será un multiverso? Es Britney Spears Cuando se rapó Porque ya me rapé Sí, buena buena Es otra versión de Ellie Cuando yo era rica Es famosa Este es de prepara Prepara esas nalgas Porque Francisco Su nombre ya me da risa Pero dice La peli de Steven está tan cerca Que casi puedo tocarla A las tocaciones A las tocaciones Este es Alfonso Urrea Gómez Manda otro meme Tomás al ver que emitieron el capítulo completo Tomás ¡Yéremi! Me imagina así como de ¡Yéremi Sá! Como este men El de Alvin y las sardillas No me acuerdo No creo que como se llama Pero es un pelito ¡Alvin! Ah, sí, sí, sí Mi cara al ver que no fue un beso en los labios Estoy feliz y decepcionado al mismo tiempo ¿Qué se pasa? Sí, feliz y decepcionado al mismo tiempo Está chido ese meme Enojado con una sonrisa Estoy feliz y enojado Está muy bueno Kim Benítez Ahora no me ignoren Cuando ves que Alpheli por fin subió El reaccionando memes Pero en ningún momento sale tu meme Pues ya va a salir Pues ya va a salir esto Gali Tinajero El meme de los juegos De los más asquerosos Y el de Perturbador ¿No? Y me perturba Me perturba Sí, nosotros también nos perturbamos Sí, sí Fue con desintención esos videos De Yair Gómez Dice Alpheli viéndome mientras hago teorías Que nunca van a pasar algo Leyendo algunos comentarios ¿No? Sí Teorías alocadas Ya que es una sirena Eric M.A. Dice Fotos tomadas antes de la tragedia Y vemos el pantallazo ahí De los juegos perturbadores Que de hecho sí Fue cuando le quitas otro diente Cuando le quito el diente Que no le quiero quitar Esto sí es un fralí Sí, sí De Jonathan MacJosei Y dice Bueno, tu novia anda viendo tu teléfono Y entra a tu galería Esto está borroso Tomy Stark dice Como cuando tu equipo mete gol Y gana el mundial Ah, qué bonito Sobre todo tu cara Eso sí es una reacción Sí, eso es una reacción De verdad Para que no fingimos No, caras fueron horribles Si uno fingiera No podía hacer esas caras Sí, no manches Ese es Alfonso Real Gómez Dice Mira esto con atención Mi cara muy sumiada Me encanta Mi hermana hace mucho eso De sumear las caras De otras personas Está súper chida Molinar y Fernando dice Es hora de hacer las tocaciones Mis ojos Está súper chida Esto es de Johnny Mireles Y dice Eli planeando su futuro con Alfredo Alfredo planeando su escape Todos crean que me morí Y sas Me robo los Funkos Son míos Se va así con los Funkos No manches Este es de Juan Fasolano Mendoza Y dice Es original mío Y estamos nosotros Ahí Alfredo me dio el celular Yo riendo Y dice A ver yo quiero ver el meme O de que te ríes Ni me enseñaste Que estamos haciendo un video Y esto es Alfredo Y esto es Alfredo Y esto es Alfredo Y esto es Alfredo ¿Eso qué? Me encanta la incoherencia De todo ese texto Esto es muy chido Este meme original Buenísimo, buenísimo Cristian Rodríguez nos manda el siguiente meme Mi cara cuando me entero Que mañana no hay clase Mañana no hay clase Mañana no hay clase Mañana no hay clase Me encanta esta canción Este es de Cristian Rodríguez Y dice Alfredo te tengo una propuesta Indecente Yo toda así Que tienes en mente O sea que Te imagino todo De un frame Ajá Sí, sí, sí Con sombras en los ojos Esto es genial Fer de Alaniz Nos manda el siguiente meme Como cuando Alfredo Te dice que no le gusta la lechera ¿Qué? Esa es del Kiss Challenge Sí, además me da risa Porque cuando lo probé Sí me gustó Estás bien pensado Fer de Alaniz Dice ¿Tú crees cuando te das cuenta Que la viana de Steven No es la popis? Eso que ¿Qué? ¿Es la popis? Adanza M. García Los novios de Ellie Dice ¿Cómo que cuatro? Y el de Kinder No lo creo Todavía es ex novio Es este video de Daniel ¿No? Cuando dice ¿Quién sabe más de su pareja? Ay, está Cañón de ese Frehly Sí, no manches En los cameos En los cameos De Alfredo En otros Canales No manches ¿Dónde te enteraste Que no es mi primer novio? Sí Se me había olvidado Belina García Dice Ellie Parpadeo Están con los ojos cerrados Yo No puedo argumentar nada Antes de salir Es que es la verdad Este bien parpadeo Con los ojos cerrados Ahí se le hace un acercamiento Para que vean Parpadeaste con los ojos cerrados No sé quién parpadea Con los ojos cerrados Pues ya La naturaleza ¿No? La costumbre ¿Qué te digo? La costumbre Parpadeo todo el tiempo 24 años parpadeando 24 años parpadeando No puedo dejar de parpadear Cristian Rodríguez Nos manda el siguiente meme Yo viendo las ansiedades ¿Qué hace mi novio? Dante de la Torre Siguiente meme Buenalfeli reacciona a tu meme Y te da saludo Estoy en el cielo Todas las naves que salen en este video Sí Premio doble Combo Cristian Rodríguez dice Cuando has hecho algo mil veces Pero de pronto se te olvida Y esto es ¿Se me olvidó? Bueno ¿Qué estás pensando? En mi sonrisa En mi sonrisa ¿Este es de qué video es? Ay, no me acuerdo Creo que es de preguntas y respuestas O sea, uno en el que salimos en cámara Eric M.A. nos manda el meme Dice Mi jefa preocupada por mi futuro Yo bien orgulloso con mi 7 ¿Eso qué? Me encanta que sean las reacciones que tenemos En esa sola imagen Sí, sí En mi cara a todos Eric M.A. dice Mi jefa de 2016 Videos de YouTube diciendo que Rosa es diamante Sí Tridente de mayo Nos manda el siguiente meme Vemos una miniatura así como Alfrelli Ah, enojado todo Dice Título Soy el niño Y esto es toda la verdad sobre Alfrelli El niño El canal El niño de Alfrelli Y tiene 29 millones de vistas Ojalá Y Alfrelli tiene tantas visualizaciones El niño de Alfrelli El niño de Alfrelli Y está el niño de Alfrelli como la ardilla de Alfrelli ¿No? Está súper genial Está chido Y una hora treinta No más No más chido Toda la verdad Ay, niñito Pues bueno, chicos Aquí termina esta nueva edición De momos de Alfrelli Estuvieron muy padres, la verdad Ya trajeron nuevos momos Les dimos nuevo material en los videos Sí Me encanta ver nuevos momos Y bueno, ya saben Si les gustó este video Recuerden darle like No olviden suscribirse Dale click a la campanita Y nos vemos en el siguiente video Adiós Chau 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 Gracias por ver el video.